Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 hey No gusta tanto que lastima Lady, lady, lady Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame, rescátame Solo deja que te case en mi selva Bebé, nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola para que pase frío Solo anímate Solo anímate Tu animal y el primate Baby, a la cama Mátame, mátame, hasta que hagamos que el tiempo se pare Cásame, cásame y devórame Deja de mirarme tanto Es que yo te miro Tu instinto animal Siempre que me lo hace metiendo en malacar Fugitivos juntos en el mar Y si nos encierran nos volvemos a escapar Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame, acarañame Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame, por encima del encaje Esta alegría es de alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado, ven te muestro lo que pesa No perdamos tiempo, baby, yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras y no puedo más Haces que yo saque todo mi instinto animal Tú me miras y no sé qué piensas Si me dejas libre así me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame Codi Rescátame, acorralame Que hoy yo quiero Rescátame La nena de Argentina Rescátame This is the big one, baby Ven cásame, acorralame Esto es party no termine En la casa está en Argentina Rescátame Rescátame, acorralame Rescátame, acorralame Ah- Ahhığımız Gracias por ver el video.